ya una intro rapidita nomas muy buenos amigos estamos acá en un nuevo Versus me desafió un seguidor acá aprovecho de presentarte ¿cómo? pánico escénico no pero solo dime tu nombre soy beluga beluga entonces beluga me ha desafiado de aquí a un Versus en el MK11 y nada vamos a darle quien consiga las 5 victorias nomas obviamente va a ser el ganador así que con quien carajo jugó él escogió a Kade ¿quién está? ¿quién está? vamos a ir con Rambona pánico escénico ya vamos primer duelo rapidito 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 vamos a dar lo mejor no más en busca de la victoria creo que no me cambié la tecla de potenciador no sé jugar, soy malo, llevo un día yo no soy demasiado malo con este juego wem no, no puede ser uno no, no puede ser uno no, no puede ser uno ship más y no lo hagas no no lo hagas no lo hagas ah, miramos, eh miramos no puede ser one y bueno primera victoria para beluga 1-0 oh sí que tengo acá como más o menos ir con los clásicos segundo duelo a quién se saltó la cinemática loco y 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 lograré remontar este duelo o terminará en masacre mierda partimos pero de maravilla y ah viejo otra vez me reventaron y 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